Muy buenas a todos cineadictos Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo la review de Resident Evil, el capítulo final Bienvenida a casa Esta es la última entrega de la famosa saga de videojuegos Resident Evil Pero todo comenzó en el año 2002 cuando nos trajeron la primera película de Resident Evil Dos años más tarde llegó Resident Evil Apocalipsis En 2007 llegó la tercera entrega Resident Evil Extinction Tres años después en 2010 llegó la cuarta parte Resident Evil Ultratumba Y en 2012 llegó la quinta entrega Venganza Y no es hasta este año cuando nos traen la última entrega La película está dirigida por Paul W.S. Anderson Que ya dirigió la primera película, la cuarta parte y la quinta Aunque en todas las películas de la saga ha participado como guionista Además en 2004 nos trajo la película de Alien vs Predator Y en 2014 nos trajo la película de Pompeya Película que a mí me gusta mucho El elenco de actores está formado por Mila Jovovich, actriz que encarna a Alice Protagonista de todas las películas de la saga Ian Glenn, conocido por todos por su papel de Jorah Mormont en la serie Juego de Tronos Aunque aquí hará el papel del malo encarnando al Dr. Isaacs Alil Arter encarnando a Clay Ralfi como ya hizo en entregas anteriores Aunque también la podréis conocer por películas como Destino Final 1 y Destino Final 2 Y a Sam Roberts como Wesker Para todos los que jugaron a la saga de los videojuegos ya saben que Wesker es el malo malísimo Sinopsis La película nos traslada directamente de lo sucedido después de la quinta entrega Una débil Alice se encuentra prácticamente sola en un mundo devastado por zombies Y en el que apenas quedan supervivientes Alice consigue contactar con la reina roja que es quien controla el panal Y esta le cuenta los planes que están a punto de llevar la Corporación Umbrella Para asesinar a los últimos supervivientes Y para eso tendrá que volver al sitio donde empezó todo Raccoon City Y enfrentarse a Wesker antes de que todo sea demasiado tarde ¡Crítica! Ya era hora de que las películas de Resident Evil volvieran a tener la chispa que tuvo la primera entrega Que para mí es la mejor Y qué mejor manera que esta brillante película para acabar la saga Resident Evil el capítulo final Es la segunda mejor película de la saga de Resident Evil Aunque tampoco era muy difícil de superar Porque las otras anteriores entregas eran bastante malas Una de las cosas que más me ha gustado de la película Es la vuelta de Alice a Raccoon City y al panal Donde empezó todo Ya que está exactamente igual que en la primera entrega Hemos jugado una partida muy larga Pero se acabó Lleva un ejército de muertos vivientes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar hasta el último de ellos Una de las mejores cosas que me he enterado después de ver la película Es que es posible que aparezca una serie de televisión reiniciando el universo A pesar de esperar 5 años desde la última entrega Esta película transcurre inmediatamente después de la anterior entrega Esta película ha sido la más cara de la saga Costando un total de 75 millones de dólares Al igual que las otras películas Esta película estará repleta de personajes de videojuegos Como Cerberus, Quepeo o Bloodshot El final de la primera película coincide con el principio del videojuego Resident Evil 2 Marilyn Manson compuso la banda sonora de la segunda y de la tercera entrega El rodaje se pospuso porque Mila Jovovich se encontraba por segunda vez embarazada Desde que comenzó esta saga Y en esta última película su hija mayor hará de Reina Roja Durante el rodaje La doble para las escenas peligrosas de Alice Olivia Jackson Sufrió una grave lesión al chocar contra una cámara grúa Mientras hacían una persecución en moto Esta quedó en coma inducido durante 3 días Y con graves lesiones en su brazo izquierdo Que posteriormente tuvo que ser amputado Y para terminar Otra terrible noticia En la que un operario murió aplastado por un jeep Que estaba en funcionamiento en una plataforma giratoria Me llamo Alice y esta es mi historia El final de mi historia Recomendaciones Hoy abrimos en esta review una nueva sección En la que yo te recomendaré películas si ya has visto esta película Que sean muy parecidas o con temática similar Para que si te ha gustado Puedas volver a ver otro tipo de películas muy parecidas Si te ha gustado la película de Resident Evil el capítulo final Te recomiendo que veas cualquiera de las anteriores entregas Si es que no las has visto ya Y también te recomiendo que veas las dos películas de animación de Resident Evil Que son DeGeneration del 2008 Y Damnation del 2012 Aunque también te pueden interesar La película de Guerra Mundial Z Y las dos películas de 28 Tanto 28 días después como 28 semanas después Y hasta aquí la review de Resident Evil el capítulo final Si te ha gustado el vídeo no olvides apoyarlo con un like Y déjame abajo en los comentarios Si ya la has visto o si tienes pensado ir a verla No te olvides de seguirme en mis redes sociales Adiós Me llamo Alice Y esta es mi historia El final de mi historia ¡Gracias!